La atleta ecuatoriana Nereida Santa Cruz ganó medalla de oro en el campeonato sudamericano Sub-23 que se celebra en Bucaramanga, Colombia. La tricolor fue la campeona en la prueba de lanzamiento de martillo. También se desarrollan otras disciplinas como el salto alto y salto con jabalina. Derrotó a deportistas de Brasil, Colombia, Argentina, entre otras favoritas. Santa Cruz lanzó el martillo a 63.75 metros. Fue la única delegación ecuatoriana que obtuvo oro, pero hubo más medallas de plata y bronce con otros deportistas tricolores en este certamen juvenil que se desarrolló en Colombia.